¡Suscríbete al canal! Nos vamos a la aventura, último capítulo del juego, bienvenidos al canal MIA MÁS Vamos a ver que nos depara esta última misión del juego Habíamos completado la ciudad oculta 100% en el capítulo anterior Ya no nos quedaría nada más para hacer en esta zona Así que vamos a la misión principal, habla con Esti Lo que podíamos hacer, gente, es prepararnos Coger el atuendo Túnica de batalla de Yagwai Cremes de madera de Yagwai Pudimos crear la túnica de manco, que no la habíamos creado Aquí tendríamos ya todos los atuendos, gente En todas las botas La verdad es que hemos conseguido bastantes Vamos a ir a habilidades Y vamos a comprar Tenemos un puntito Vamos allá Vamos a ver si en principal Punto de intento de retorno ¿Cómo va el bien que has pensado, Edsley? Tenemos opciones Vale ¿Uchu? El ejército de Kukulcanto, Varelzak, ve al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos Pero es fácil que nos superen rápidamente Si vamos por aquí, será más seguro Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirán ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora Quedarían atrapados Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción Bien, entonces, cuando ordene Reúne las tropas Vamos Aquí nos separamos Tú deberás ir por ahí Lara Quiero darte esto Un amuleto Edsley, no puedo Después de hoy El eclipse ya no nos representará Conservamos el sol Pero tú acabas con la sombra Gracias Cuidado, Jonah Igualmente, pajarito Bien, vamos allá Amuleto de Unuratu Yo tengo la luna Y él se quedó con el sol Supongo que esto significa que es... ... what the는 lake Yo tengo Que así Bailás Bailás D No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no, no. Yonah, cambio de planes. Traigo refuerzos. ¿Qué? Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Groff. Está con los Yasir. ¿Qué? ¡No os distraeréis! ¡Eliminadla! ¡Están por todas partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! Enviando refuerzos hacia allá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! Aquí equipo Z. Alto Consejo en posición. Perímetro asegurado. Repito, el Alto Consejo está protegido. Aquí el Alto Consejo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria. Protegeremos el Perímetro a toda costa. ¡Se aproxima, Cardenal 3! ¡Mierda! 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 ¡Mikkiai! ¡Jona, lo logramos! ¡Hemos despejado el camino al templo! Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Domínguez? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Muy chome, Naka! Gracias, Kukulkan, por el regalo de la renovación. ¡Estamos preparados para recibir tu poder! ¿Están contigo? El ritual lo voy a completar yo. Se han equivocado. ¡Está todo mal! No. Siempre les ha pertenecido. Danos la caja. No. No. Nunca. Debo proteger Baititi. El destino lo creamos todos. No solo tú. Todos nosotros. Juntos. Estadudo hasta el final. ¡Ataquen! 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 Aquí el comandante Rourke. A todas las unidades restantes, no hay una brecha. A todas las unidades, caballeros. No hay ningún entre el enemigo. Contenedlo a toda costa. El ritual casi está completado. Aquí el Rourke. Cuando el ritual esté completado, todos estaréis a salvo. Y aquellos que lo hayáis dado todo, seréis recompensados. ¡Ahí, a por ella! ¡No pueden detenernos! ¡No pueden detenernos! ¡No me digas! Este enemigo sentimental ya no está. Y la trinidad pronto estará al bando. ¡Debo regresar, esperad! ¿Crees que a la trinidad le importa pa' irte? Llega un nuevo punto, totalmente distinto a lo que puedas imaginar. ¡No puede regresar! ¡Yo soy la Trinidad! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Paladín 1! ¡Estoy rodeado, sin munición! ¡No, por favor, no! ¡No! 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 ¡Equipo Z! ¡Han invadido el alto consejo! ¡Necesitamos...! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Entonces quién cojones está al mando? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todas las unidades! ¡Atrás! ¿Y qué pasa con el perímetro? ¡No hay ningún perímetro! ¡Todos han muerto! ¡Salid cagando letes de aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Zong! ¡Space en la Sevilla! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡No se espera! ¡Que le ataque un juguato! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Yuta. ¡Bajarrit! ¡Ya sé a dónde iremos! ¿Ah, sí? ¡A Hawái! ¡Ah, sí! Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, papá. ¡Tú eres mi ayudante en la investigación! ¡Ah, sí, tienes razón! Te pido disculpas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al Bruce. Vale, creo que puedo atendarlo. Y te confedimos en que pases un montón de amor. ¡Ja, ja, ja, ja! En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. ¿O el mundo perecerá? ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sur, pero tú acabas con la sombra. Protege, Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Y hoy. No, 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 no. Dos días después. Un urato. Pero, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu, para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Jonah. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Jonah. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Eh... Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Pues bueno, gente. Terminamos la serie. Hasta aquí Shadow of the Tomb Raider. La verdad es que me ha parecido una buena serie. Me ha parecido un buen juego. Nada que decir tengo sobre este juego. Sobre las tumbas y sobre el diseño de niveles. Está muy bien planificado. La verdad es que creo que han hecho un buen trabajo en este juego. Tenéis todo lo que he podido subir de la serie en varias listas, como tumbas, misiones principales, misiones secundarias. Tenéis todo listas de reproducción de juego. Espero que os haya gustado. Un agradecimiento especial a todos los nuevos que habéis llegado con esta serie. Habéis visto los pocos. Y regresamos con nuevas series, vuestros en el canal. Nos vemos en el próximo día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.